Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si ustedes no me conocen, pues yo me llamo Leo Sandoval, así que bienvenidos. Oigan, antes de comenzar este video, vamos a mandar saluditos a las siguientes personas que me mandaron captura a mi Instagram, de que están suscritos a mi canal de YouTube y tienen la campanita activada. Ya saben que siempre les pongo por acá mis redes sociales para que vayan ustedes y me manden esa captura a mi Instagram. Y vamos a comenzar con los saludos. Y la primera personita es... Saludos para Barajona-Ana. Saludos también para Demos1001. Saludos también para Melis Roach. Saludos también para Nayvelin-0408. Saludos también para Nelly Aldaco. Saludos también para Eréndida Ramírez. Saludos también para Corachi-1965. Saludos también para SolanoGuadalupe51. Saludos también para AngélicaCasalda74. Y por último también saludos para RoseBlack. Recuerden que si ustedes quieren saluditos en el siguiente video, por favor no olviden de mandarme captura a mi Instagram, de que tienen la campanita activada aquí en YouTube y también que están suscritos a mi canal de YouTube. Ok, mándenmela por allá si quieren saluditos en el siguiente video. Pues vamos a comenzar hoy. Fíjense que acaba de salir un video de Kenny Aos. Ustedes saben que yo soy un Kenny ni 100%. Que la amo, que la adoro. Acaba de salir una canción que se llama, creo que es Ulala. A ver, vamos a buscarla. Esa canción es nueva, la acaba de sacar con un chico que se llama Alex Coppel. Que a lo que yo sé, pues no es un YouTuber muy reconocido. Déjeme ver. Quiero buscar este YouTuber. Se llama Alex Coppel. Alex Coppel. Quiero ver cuántos suscriptores tiene. Porque lo que yo sé, él no es un YouTuber muy grande. Pero una cosa que me gustó de este, pues de ese YouTuber. Wow, ok. Perfecto, ok. Estoy viendo que no tiene muchísimos suscriptores. Pero una de las cosas que me gusta es esto. Que Kenny está colaborando con YouTubers más pequeños. Así que tenemos nosotros por aquí una esperanza de que ella colabore con nosotros. Vamos a ver el video. No sé de qué sea. Ya saben que como siempre voy a ser 100% honesto. Recuerden que si tú eres Kenini, por favor, pónganme aquí abajito en la cajita de comentarios. El hashtag Kenya Oz. Y también pónganme el hashtag Ulala. Si tú eres un fan de Kenya Oz. Y vamos a ver el video. Ojalá que tengamos más video reacciones. Porque eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, va a ayudar muchísimo a Alex. Por ejemplo, yo voy a poner aquí abajito en la cajita de la descripción de este video. El link de este video para que ustedes vayan y vean el video de Alex. Así todos nos apoyamos. Todos nos ayudamos. Y así pues, este video tiene más vistas. Así que vamos a comenzar con el video que se llama Ulala Remix con Kenya Oz. Vamos a ver, vamos a ver. Me gusta el ritmo. Ahí está el ritmo. Ok, comenzando. Quiero decirles algo muy... Quiero decirles algo. Unos comentarios que no son malos. Este video está hecho, pues no está hecho por Keith Gallo. Que ya estoy viendo el tipo de video, las escenas. Es un video que al parecer creo que Kenya Oz te lo dejó todo a él. Al equipo de Alex para que ellos lo hicieran. Y eso a mí se me hace de una persona muy humilde. De un humilde que ella colaborara con un youtuber más pequeño que ella. Eso dice muchísimo de Kenya. Para mí, eso es lo que la hace a ella. Por eso para mí es una de las cosas que hace que me gusta tanto, que yo la apoye tanto, que la quiera tanto. Porque para mí esa humildad, el ayudar a los demás, el ayudar a los youtubers más pequeños, pues es algo que no todos hacen. Es algo que no muchísimos youtubers hacen y eso me está gustando bastante. Y aquí recalca el por qué Kenya Oz me gusta a mí tanto. Así que vamos a continuar con el video. El ritmo está muy bueno, me gusta el ritmo. Ok, como les vuelvo a decir, es un video muy sencillo, pero muy, muy bonito. Cuando veo este tipo de videos, me imagino cuando yo saque el mío. Como ustedes saben, yo estoy preparando varias cosas por ahí para ustedes, aunque no lo crean. Estamos trabajando muy duro en varias canciones que pronto van a salir. Yo creo que ya comenzando el año estamos trabajando en ellas. Ahorita no, porque es muy ocupado lo que es el mes de diciembre para grabar videos, para grabar canciones. Así que decidimos esperar hasta el mes que viene, que ya es el año que viene, en enero, para comenzar con las grabaciones, para comenzar con todo lo que se viene para nosotros, para la familia de Leo Sandoval, que están ustedes por acá. Vamos a continuar con el video. Pues les vuelvo a decir, está muy padre la canción, está muy pegajosa. Es más, más, más simple, más bonita, con muchísimo ritmo. Yo sigo esperando, ya saben que yo siempre espero a Kenia, así que vamos a ver a qué hora va a salir ella. Ese chavo que viene ahorita cantando, que me imagino, ¿quién es él? Me imagino que es Chucho, Chucho Rivas. Un poquito que alcancé a escuchar de la voz, se me hace que es una voz muy padre. Y eso a mí me gusta, deja que tú me la reluzca. Tienes solo lo que mi mamá me dijo busca. Y es la única cosa que a mí me asusta. No de más no me desgustan. Es una canción muy bonita, muy sencilla, pero muy bonita. Me gustó mucho la voz de Chucho Rivas, pero ustedes saben que yo soy enamorado de la voz de quién? Pues de Amador. La voz de Amador es una voz tan padre, tan bonita, tan única. Escucha, a mí mismo, yo soy enamorado de la voz de Amador. Quien no conoce Amador, pues síganlo, también se llama Amador. Y también pues tiene cancioncitas por aquí. Tiene una canción con Kid Gallo que me encanta, que me encanta. Vamos a continuar. Ya estoy que me muero por ver a Kenia. Ahí está. La niña bonita. Esta niña, no sé por qué, no sé qué es lo que tiene, Kenia Oz, que siempre que la veo me causa muchísima felicidad. Me transmite muchísima energía. Déjeme decirle que en momentos muy difíciles de mi vida, ella fue quien, sin saberlo, sin verlo, sin pensarlo, fue la que me ayudó muchísimo en cosas, en procesos de mi vida que he estado pasando. Su música, su voz, sus videos me han estado ayudando muchísimo, aunque ustedes no lo crean. Tiene una voz increíble, una voz muy bonita. A comparación, bueno, comparando con el primer video que Kenia Oz hizo por siempre, de ahí ella ya comenzó muy bien. Su voz me gustó muchísimo, pero sigue mejorando. Entre más canta, entre más canta, entre más canta, entre más canciones sigue sacando, sigue mejorando bastante. Y eso me encanta. No lo creo y me pongo a temblar. No me puedo igualar que tú eres perfecto en todos los sentidos. Que yo sé. Que yo sí. Que yo sí. Que yo soy verde. Que yo soy verde. El caballero. Ula la mami, ula la mami, ula la mami, ula la mami. No me puedo igualar. La voz del otro chico. Está muy padre. Los dos cantan muy, muy padre. Es una canción pues muy relajante, muy movida, muy padrísima. Así que yo les deseo toda la suerte del mundo a ellos. Que sigan adelante. Y pues como saben, les voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripciones. El link de este video también para que vayan y lo vean. Y para que ahí nos ayudemos todos. Para ayudarnos, para apoyarnos. Y pues muchísima suerte a ellos que acaban de sacar su nueva canción. Y pues nada chicos. Creo que es todo por hoy. Recuerden por favor que si ustedes quieren un saludito en el siguiente video. No olviden por favor mandarme la captura a mi Instagram. De que están suscritos a mi canal de YouTube. Y tienen la campanita activada. Y en el siguiente video pues yo te voy a mandar saluditos a ti. Y a quien tú quieras. Me traba la lengua ya cuando me voy. Bueno pues me despido de ustedes. Su amigo Leo Sandova que los quiere con todo el corazón. Bye. Que Dios bebe.